Entonces viviste en Inglaterra, ¿por cuántos años? Viví en Londres dos años y cuatro meses. Y dices que te gustaba porque estabas cerca de Europa y podías llegar, viajar a otros parques? Sí, sí. Y durante mi tiempo en Londres viajé a tal vez cinco o seis países. Los viajes no fueron muy largos, fueron cortos, pero es fácil viajar a otra ciudad por dos, tres días cuando vives en Londres. ¿Y cuáles países visitaste? Fui a París en Francia, fui a Amsterdam en Holanda, Holandia, fui a Roma y Italia, a Berlín en Alemania y Madrid en España por dos días o algo y antes de aprender español. Antes de aprender español. Sí. Y cuál fue tu impresión de Madrid? Solo estuve allá por dos días, durante dos días, un fin de semana y el tiempo no fue muy bueno. Llovió todo el tiempo, entonces no hice mucho durante esos dos días. Y obviamente no sabía nada de español en aquel tiempo. Fui a Madrid en el año dos mil cinco, creo. Hace diez años. Entonces has evolucionado durante todo ese tiempo. Sí. Excelente. Y qué tal París? París me gustó. Tiene muchos edificios así, con los edificios en la quinta avenida. ¿En la quinta avenida? Sí. ¿Como estos edificios? Así como estos. El que está a tu derecha o el que está a tu izquierda? Oh, eso, ok. Entonces no son muy altos los edificios. No, pero realmente París es una ciudad bonita. Fui a esa ciudad dos veces durante dos y tres días, nunca por mucho tiempo. Pero sí, disfruté de esa ciudad. Y me gustaría aprender francés algún día. Lo estudié durante seis meses hace diez años, pero no continué mi estudio. Excelente. Ok. Y además de Francia y España, visitaste Italia. Sí, Italia y Alemania. Y Alemania. Y Holanda. Y Holanda. Y Holanda. Entonces visitaste Berlín, dijiste? Sí, Berlín. Me gustó mucho. Es una ciudad muy interesante porque tiene una mezcla del pasado y el presente y obviamente es una ciudad muy histórica. Tiene la parte oeste, la parte oeste. Entonces es una mezcla muy interesante. ¿Hay diferencias entre la parte oeste y la parte oeste? Sí, no puedo recordar todos los detalles pero definitivamente en ese momento cuando visité pensé que había diferencias entre las dos partes. ¿Diferencias marcadas o no marcadas? Sí, creo que sí. Porque los edificios son diferentes y la organización de las áreas son diferentes. Entiendo. Y creo que la parte oeste era más moderna. Más moderna. Sí, sí. Y ese tiene sentido porque el oeste en ese tiempo era más moderno era más moderno. Y Holanda. ¿Qué te pareció Holanda? También disfruté esa ciudad. Solo fui a Amsterdam. Otra vez por un tiempo muy corto, dos o tres días. Y es una ciudad muy divertida. Puedes hacer cualquier cosa que te guste. Por ejemplo? Yo no hice nada peligroso o escandaloso. Escandaloso. Me asustas. Sí, pero es una ciudad muy abierta. Muy abierta. Más que Nueva York. Sí, definitivamente. ¿Puedes decir que es una ciudad liberal? Muy liberal. Sí, pero no es una ciudad teótica. Hay controles y la gente se comporta bien. Bueno, gracias. Sí, gracias.